¡Reggaez-o! ¡Esto es alucinante! ¡No! ¡No debo jugar! ¡No debo distraerme! ¿Luz? ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¿Qué estáis haciendo? ¡Tras él! ¡Ya es suficiente, Brumbo! ¡Vamos a parar! ¡Para! ¡No puedo controlarlo! ¡No hay manera! ¡Tiene que haber algo con que poder controlarlo! ¡Bip, bip, bup, bip! ¿Qué es esa cosa? No lo sé. Estaba tirado por ahí. ¡A que parezco un robot! ¡Bip, bip! ¡Ese encontró el reboto del Brumbo! ¡Seguro que se ha caído de la caja! ¿Qué es un Brumbo? ¡No sé lo que está pasando, pero me encanta! ¡Es como que no estás jugando! ¡No me he distraído jugando! ¡Ahora sí que hay que detenerlo! ¡Disculpe, señor Pupla! ¡Sí, lo sé! ¡No es lo que parece! ¡No es lo que parece! ¡Mejor jugar! ¡Escutio! Si te consigo el control remoto, ¿podrías parar el Brumbo? ¡Es un aparato! ¡Ya me las apañaré! ¡ mixerar! ¡Conto feo, los pelos por pute! ¡Suscríbete a ver! ¡Suscríbete a ver! ¡çu! ¡Cuánto pas conference! ¡Suscríbete a ver! ¡Oh ! como es liftedaf incoréisgría a ver! Gracias.